Bienvenido Mario. Bueno, gracias, un gusto como siempre estar con vos. Bueno, bien ganado el mote de histórico, ¿no? Bueno, sí, hace algunos años que arrancamos la militancia ya. Un poco antes del 83, así que... Antes del 83. Antes del 83. Y son más de 40 años, Mario. Después, fíjate que... Juré cuatro veces como diputado de la provincia. Una fue muy breve porque reemplacé a Grossi Colombo. Que yo era el primer suplente en la elección del 87. Y el doctor Grossi Colombo fue el juez de falda. Así que después tuve tres periodos completos. Y bueno, como diputado de la Nación. Después, como subsecretario de Minería de la Nación con Macri también. Que fue muy intenso. Gerente de Yacimiento Carbón y Fero Río Turbio. Antes habíamos estado en el IPEN. Varias veces presidente de mi partido, digamos. Sí, quien vale la palabra histórica. Mario, ¿y por qué hoy la opción o tu opción es Patricia Bullrich? En un esquema en el que, juntos por el cambio, se ha dado y se está dando un fuerte debate, ¿no? De perfilamiento del espacio. Sí. A ver, precisamente por esto histórico, ¿no? Yo he hecho... La conozco a Patricia hace muchísimo. No es de ahora. Y sé que Argentina no puede seguir como hasta ahora. Argentina tiene que producir un cambio profundo. Y hay que bancarse. Porque, en definitiva, hacer el cambio que le necesita y le va a hacer bien a todos los argentinos. Y en ese sentido, ella individualiza una cuestión que creo que está... Como Alfonsín consolidó definitivamente la democracia y ese es su aporte. Me parece que ahora... De hecho, lo ha dicho con mucha claridad. Era el momento de desarticular las mafias. Y ella identifica a las mafias como las mafias políticas, las mafias empresariales, muy ligadas a la mafia política y la mafia sindical. Es decir, que haya un país de transparencia. Haya un país donde no se junten, digamos, la corporación política y dejen las cosas como están. Que sigan vigentes los privilegios, los subsidios, la obra pública que se consigue a través de estos sistemas. Y que la transparencia gane la Argentina. En todo sentido. No porque se está en contra de los sindicatos. Pero sí se está en contra de tipos que no laburaron nunca, siempre vivieron de los trabajadores. Son multimillonarios. Y no han dado respuesta nunca de dónde consiguieron esa fortuna. O de empresarios que son los empresarios del poder, como los de Mendiguren, que viven con el subsidio. El subsidio en los textiles, el subsidio de las automotrices, los subsidios en Tierra del Fuego. Son 2.300 millones de dólares que pagamos los argentinos de subsidio de Tierra del Fuego. Son tres veces. Son tres veces el déficit de Aerolínea Argentina, que ya de por sí es escandaloso. Entonces me parece que lo que hay en juego, y mi decisión después de mucho tiempo de estar al lado de Patricia, de poner el hombro, de decidir poner el hombro. Porque yo lo veo con las ganas, con la fuerza y con la decisión de llevar esto adelante. Es una persona que escucha mucho. Escucha primero antes de tomar una decisión. Me ha escuchado porque ella me pidió que yo le integre el equipo de minería que ella estaba conformando. Esto fue antes de las elecciones legislativas del año 2021. La fui a visitar y me pidió, Mario, querés armarme el equipo de minería. Recuerdo que le dije en ese momento, mirá Patricia, a los míos todavía le tengo que explicar si es bueno o mala la minería. Así que contá con eso. Y creo que vienen en la Argentina todos los candidatos. Sí, sobre todo en Buenos Aires todavía hay que... Hay mucha tarea, pero fíjate vos que todos empezaron a hablar de la minería. Hoy todos hablan de minería, de la importancia del litio. Empezaron con el tema del cobre. Sí, finalmente. Ahora, antes de irnos al tema, porque me parece que tiene un capítulo aparte en esta charla. Decíamos que hay una tensión interna en Juntos por el Cambio en el perfilamiento del espacio. Y por un lado está Patricia Bullrich y por otro lado está Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo el domingo en San Juan. Sí, sí. ¿Cómo se salda esa diferencia? ¿Es solamente en las urnas? Se salda con la decisión de la gente. Por eso he dicho, Patricia, que ella va a hacer lo que diga la gente. Yo estamos convencidos de que va a ser la candidata del presidente junto por el cambio. Pero se salda ahí, porque son miradas diferentes del país. No es la misma la mirada de Gerardo Morales, radical que acompaña a Larreta, que la de Luis Petri. No. Que es radical que acompaña a Patricia. Entonces me parece que eso lo va a decir la gente. Pero vos lo conocés mucho, Morales. Se conocen mucho. Ha sido compañero, como religionario, ¿no? De muchas batallas. Claro. No, no, claro, pero bueno. ¿No le gusta el modelo de Morales? No, no. El modelo de Morales salió a decir que le gustaba. Yo lo respeto por lo que ha hecho en Jujuy, ¿eh? Con el tema de Miragro Sala. Me saco el sombrero, saludo uno, saludo dos. Pero decir, por ejemplo, que el modelo de Tierra de Fuego es un modelo exitoso. Acabamos de ver el desastre que es para el país. Y la propia decisión de estar ahí con Larreta, bueno, no coincidimos, no coincidimos. Para mí, quien representa los valores de la austeridad, de la honestidad, de la firmeza que hace falta en el país para poner orden. No solo con el narcotráfico, no solo con el tema de la toma de territorios en el sur, por los falsos mapuches, no solo por el tema de los piquetes, de los bloqueos a las empresas, me parece que ese carácter lo encarna Patricia Burrell. Mario, hubo una declaración de la que después se retractó parcialmente, Patricia, la semana pasada, respecto de la participación de extranjeros en universidades públicas. Quiero preguntarte personalmente, vos sos un hombre formado en la universidad, en la Nacional de San Juan, en ingeniería, donde hay muchos extranjeros que se han podido desarrollar, muchos de los cuales se han quedado. ¿Qué mirada tenés de eso? ¿Hay que cobrarles a los extranjeros por estudiar en la Nacional de San Juan? No, 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 ella inmediatamente se rectificó, fue un error de ella, hablo del 50%, creo que no llegan al 5%. No, el 4%. Sí, el 4%. Lo que creo que, por ejemplo, como ha dicho Luis Petri, a los que hay que cobrarles son los tours médicos que hay. Sí, eso existe, eso existe. Existe, existe, viene mucho de Rusia, organizados, hay tours que vienen y se atienden y se esperan. ¿Y qué incidencia tiene eso, Mario? Porque si no parece que nos estamos fijando en una nimiedad, ¿no? No, bueno... O con problemas tan estructurales que sí tiene la salud pública. Bueno, por eso, pero también estas cuestiones menores hasta las grandes. ¿Vamos a seguir con una aerolínea argentina perdiendo 3 millones de dólares o 2 millones de dólares por día? ¿Vamos a seguir así? Bueno, vamos a seguir con el gasto de la política, que lo conozco bien, que parece interminable, con un Congreso donde hay más de 2.000 empleados en la biblioteca del Congreso. Vos decís, bueno, ¿pero eso qué importa? No importa. Y da la impresión de que hay un pacto político, ¿no? De que cuando entra... Claro. Llega quien llega... Ese es el tema. ...se engorda la planta. Ese es el tema. Pero respecto de Aerolíneas Argentinas, también hay un debate fuerte. Porque, claro, se presentan números de muy buenos rendimientos en la Bolsa. Y de hecho, esta última semana, las últimas dos semanas, han mejorado y han repuntado mucho la cotización y los rendimientos de las acciones de Aerolíneas Argentinas. Y el Estado es parte de eso. Entonces te pregunto, ¿es privatizar la salida o es gestionarla de otra manera desde el Estado? No, es que no pierda plata. Que no pongamos todos los argentinos plata ahí. Que sea eficiente, una empresa eficiente. Pero vos tenés el otro ejemplo donde está el yacimiento carbonífero de Río Túrido. Son 2.500 millones de pesos que estamos poniendo todos los argentinos, todos los meses, para que estén ahí sin laburar. El carbón, que es el commodity que más aumentó en el mundo, más que la soja, más que el litio, el año pasado. Y tenemos muy buen carbón. Yo he estado de gerente y después de 10 años exportamos dos buques de 30.000 toneladas cada uno. Y dejamos lista la mina, el tren y el puerto, porque hay un tren de 270 kilómetros que une la cordillera con el Atlántico. Los brazos cruzaron, no produjeron más una tonelada de carbón. Entonces, ¿cómo podemos seguir así? Oye, si bueno, no, ahí no quieren laburar, que entonces nos vamos a sentar, nos cruzamos de brazos, hagan lo que quieran, muchachos. En nombre de la soberanía, esto lo subsidia a los argentinos. Este es el sentido. Este es el sentido. Entonces, me parece que ahí sí que tiene que venir, tiene que venir capital privado, para hacer las inversiones que hacen falta y que dejemos de poner la plata. Es decir, además, creo que puede ganar el Estado Nacional a partir de la renta que puede tener un carboneño internacional que esté trabajando ahí en la mina. Respecto de aerolíneas, también está este tema de, si no fuera por aerolíneas, San Juan difícilmente tuviera los vuelos que hoy tiene. No es cierto. No es cierto. No, no es cierto. Pero acordate de la revolución de los aviones que prometió, cambiemos y todavía la estamos esperando. Y bueno, ¿cuántos se fueron? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos vuelos teníamos en San Juan antes y tenemos ahora? Ahora, un vuelo de San Juan sale el doble que Mendoza. Me ha tocado a mí ir a tomar el vuelo de Mendoza porque es más barato de tomar lo que San Juan. Porque las low cost no quieren venir acá tampoco. No, porque las echamos. ¿Por qué las echamos? ¿Cuándo tuvieron las low cost en San Juan? Pero estaba, viniera, venía, 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 ¿cómo es que se llama la que se fue? La chilena. ¿Venía? Lan. Lan, Lan venía a San Juan. Venía Aerolínea, venía Lan. Y empezaban a venir, empezaban a venir. Flybond y todo eso. Bueno, eso es, claro, pero por eso, por eso, eso tiene que ver también con la actividad económica de cada provincia. San Juan tiene en la minería la posibilidad de pasar a ser la provincia más potente de la Argentina. Entonces, con 10 aviones por día no van a alcanzar. Pero ese es el tema, el tema primario, ¿no? Que venga, viene porque la actividad económica de San Juan es potente, cada vez más potente. Y lo estamos pensando de esa manera. ¿Cómo te parece que entiendes, juntos por el cambio, el tema minero específicamente? Recién lo empezaste a esbozar y yo te interrumpí. Porque está también esto, ¿no? Por ahí cuesta que desde algunos sectores, y esto es transversal, izquierda y derecha, ¿no? Tiene una mirada por ahí medio reactiva, ¿no? Al tema de la explotación minera. Bueno, yo, a ver, San Juan es otra parte de la puesta en marcha de la mina veladera, ¿no? Todos los indicadores. Nosotros hicimos estudios, el estudio más importante que se hizo del impacto económico y social de la minería en la provincia de San Juan, lo hicimos nosotros, lo hizo mi equipo en el año 2017. Se publicó en el 2018. Es decir, no creció solo la minería, creció la agricultura, porque los proveedores, San Juanino, generalmente la renta la vuelven a invertir aquí. Hay crecimiento de todo el comercio, la hotelería, la infraestructura, por el poder de compra de los trabajadores. Y yo lo que te digo es que, si ha sido grande veladero, una empresa de, tenemos tres, yacimiento de clase mundial de cobre, es más importante que veladero. Nosotros tenemos que estar, no van a alcanzar la mano de obra sanjuanina, no van a alcanzar los proveedores de San Juan. Bueno, pero también es cierto que hay que atender, o sea, con este esquema no viene un solo dólar, no ha venido al país. Ha cerrado Casposo, que tiene que reabrir, que creo que con lo que vamos a poner con las pinas en marcha, el sistema económico va a reabrir, que no está cerrando ahora Guacamayo en Hachal, y se ha adelantado el cierre de veladero, la mina de oro. Hoy, Daniel, no es, no es negocio producir oro en la Argentina. ¿Por qué? Porque el oro, cuando vos vendés la onza a dos mil dólares la onza, vos venís al Banco San Juan, al Banco, perdón, central, y te paga doscientos cincuenta dólares. ¿Cuánto está el dólar oficial? O sea, que de cada dos dólares que exporta, te saca uno, entonces en vez de dos mil dólares la onza, te dan mil dólares por onza, y hoy hacerla allá arriba a cuatro mil metros de altura son mil trescientos dólares que están saliendo. Entonces, por eso están anunciando. Mirá qué interesante esto, porque esto tiene que ver con el gran talón de Aquiles de Argentina, que es la falta de dólares. Ya no. ¿Qué va a hacer Bullrich con eso? Bueno, estamos trabajando. Yo estoy recibiendo con las pinas y estamos esperando que Patricia sea candidata. Se le va a explicar cuándo van a ser las nuevas condiciones que va a haber en la Argentina. Por ejemplo, en el tema de minería sin retenciones. Se está pensando en no imponerle al capital que llegue a la Argentina el IVA, que haya una devolución del IVA. Porque si no, vos para traer cinco mil millones de dólares a un proyecto de San Juan, no tenés que traer cinco mil, tenés que traer seis mil. Porque mil te lo tenés que pagar de IVA. Entonces, vamos a ser competitivos. Tenemos la carga tributaria más grande de la región, que Chile, que Perú. Entonces, vamos a volver a ser competitivos. Vamos a sellar algunas cuestiones que tienen que ver con la invariabilidad tributaria, que tiene la ley de inversiones mineras. Y vamos a empezar a hablar con las grandes empresas que tienen los proyectos más avanzados para que inviertan. Es decir, la inversión que esperemos que llegue en minería, en hidrógeno verde, el lunes tengo una reunión también con la espina en ese tema, con el tema de energía, son los dólares que se piensan que empiecen a arribar a partir de la apuesta que va a hacer el gobierno. Dos preguntas asociadas a eso. ¿Piensan reformular el acuerdo con el fondo? Porque, a ver, derivado de esto, vas a tener inmediatamente una menor recaudación. Digo, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Es pedirle un tiempo de gracia al fondo? No, no. Si no hay dólares, no hay cómo pagar. Si vos me permitís, hay que pedirle a Luciano, digamos. Sí. No es un tema, digamos, no lo imaginamos nosotros, pero sí, algo, seguramente habrá en acuerdo. Sí, seguramente. Y empezarás a disculparme la inquietud, pero bueno, fíjate que todo está inserto en eso, ¿no? Todo eso, todo está inserto en esto. ¿Qué lectura tenés en función de tu experiencia, de tu historia, nuevamente, de la elección del domingo pasado? Bueno, vengo sosteniendo. Me llamaron, no sé por qué, digamos, me debo tener muchos amigos en varios lados, porque me llamaron de Santa Cruz, de Mendoza, de Corrientes, de Santa Fe, pidiéndome que, bueno, la visión de lo que había pasado. Yo creo que, más allá del gran candidato que es Marcelo Orrego, que es absolutamente competitivo, que tenía chances de ganar, de hecho ha ganado el domingo, hubieron dos errores garrafales del gobierno, fundamentalmente del gobernador. Viste que yo no soy de usar latiguillo, la soberbia de los políticos, los políticos metidos, no, no, no. Pero creo que llega tantos años, 20 años, el justicialismo acá en San Juan, llega a creer que uno tiene la vaca atada, como dicen en el campo. Es decir, que la gente, vos hagas lo que hagas, la gente te va a respetar. Y el doble error es, el primero, cuando no podía ir claramente por un cuarto periodo, por un nuevo mandato. Lo digo como un convencional constituyente, de cajón, de cajón, es así. Hay que buscar los libros de sesión de la convención y vas a ver que se ha gobernado y se ha gobernado lo mismo. Se cuenta como uno. Entonces, cuando a él lo bajan, digamos, la reacción de él fue una reacción, digamos, poco pensada. Y se nos importan las elecciones, las hacemos igual el domingo, ¿no? Primero, saludar a Sergio Vallejo, a mi amigo, porque la verdad que la acción de él ha permitido, a mi criterio, el triunfo del domingo. Que fue el que logró que la corte se expida y decir, no, mire, se está violando un principio fundamental de la constitución de San Juan. Entonces, decidir ahí, decidir ahí que rápidamente el Tribunal Electoral, Daniel, siempre lo hemos dicho, la vinculación, que me parece que es un tema a superar en San Juan, de mejorar la justicia. Que tengamos una justicia más independiente. Entonces, ese fallo del tribunal que le habilita a él a que se elijan el resto de la categoría, que es violatorio el artículo 185 de la constitución provincial, que dice que el gobernador y los diputados provinciales se elijan el mismo día. Eso lo dicen dos jueces, el fiscal general y dos jueces de la corte. Y entonces, ahí hay un primer error. ¿Por qué? Porque pierden, yo dije esa noche, no, váyanse tranquilos, no hay votación el domingo. ¿Por qué? Porque él perdía, ellos tenían una potencia muy grande en todos los, en todos los, tenían un candidato intendente. En Rawson tenían, los dos lemas del justicialismo tenían cinco ex-candidato intendente. Entonces, para focalizar este... Pierden, hay potencia ahí, uno, el tema este de decidir desdoblarlo, hacer la elección del gobernador solo, y el otro me parece que tiene que ver con el tema del hermano. Me parece que eso, no es que se le hizo bullying, no es que las redes sociales tomaran una cuestión muy cruel, está con un problema él, y bueno, entonces, yo ahí rescato la ciudadanía de San Juan, esta que hablábamos en privado. En San Juan hay ciudadanía. Es decir, no es que vos ponés a cualquier... que podés equivocarte, podés poner cualquier candidato, y es lo mismo. No, no fue lo mismo. Entonces, esos dos temas. Bueno, separar la elección de gobernador Ibiza y con el resto, y haberlo puesto al hermano, me parece que son el resultado, lo del domingo, el resultado de eso. Y ahí vi hoy, leía hoy en el diario de Cuyo, un tironeo de la imagen de Marcelo, por el tema de las boletas para la elección parlamentaria. ¿Cuál es tu mirada al respecto de eso? No, a mí me parece que si nosotros criticamos fuertemente que se ponga en la imagen de Uñac, porque no es un símbolo partidario, en la boleta donde iba el hermano con Cristian Andino, me parece que es lo mismo. O sea, poner a alguien que no está en juego, que no está en juego en una boleta, me parece que la mujer del César, como es que el dicho... No solo debe ser, sino parecerse. Entonces, si nosotros criticamos algo, me parece que esto también debe tener la transparencia que se requiere, no poner cosas que no correspondan. ¿Cómo te imaginás el gobierno de Orrego a partir del 10 de diciembre, con una legislatura en minoría, con un desafío importante, en una economía que, bueno, está como está, no? Sí, sí, yo creo dos cosas. Yo creo que ahí va a depender mucho de la muñeca de él, del gobernador, en que se logren acuerdos que no significan, que no significan retroceder en cosas que el gobernador va a querer implementar en la provincia, pero siempre hay, cuando se es razonable, hay consenso. Yo creo que la palabra consenso va a formar parte del diccionario político de San Juan, va a empezar a formar parte. Porque antes los gobiernos del justicialismo, en todo este tiempo con mayoría, te venían, te notificaban y listo. ¿Cuántas leyes ustedes deben haber tomado que era de una semana para la otra? No, no, sí, 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 claro. Esta va a ser una legislatura más charlada. Muy charlada. Como las viejas legislaturas. Claro, con aquellas legislaturas que nosotros integramos. Las que conocemos. Sí, 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 las que integremos. Sí, sí, sí. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, creo que va a ser también clave lo que vaya a pasar a nivel nacional. A ver si logramos superar esto, digamos que venga una nueva visión y nuevas decisiones de la política, estas que estuvimos charlando a largo detentido al principio, o yo creo que no. Yo creo que viene un cambio y por eso la importancia de lo que hemos hablado, a mi criterio, mi experiencia, lo que yo creo que significaría Patricia Burri para la Argentina y para San Juan también. porque vamos a poner con Patricia en marcha algo que no es fácil, que es la minería del cobre. Se va a extender la vida de veladero con las medidas que vamos a tomar, se va a reabrir caspozo y se va a continuar en los carbonatos profundos en Hualcamayo. Pero apostamos a la minería del cobre, esa que nos va a necesitar crear pueblos en la zona de la cordillera. San Juan tiene que ir a ocupar la zona occidental de su territorio, esa que va a requerir, como decíamos, mano de obra y proveedores como nunca antes, ni con veladero habíamos conocida. Esa que necesita llevar la infraestructura necesaria en energía, la infraestructura en comunicaciones, viales, de transporte y que son inversiones impresionantes. Por eso también se está pensando en modificar la actual ley de transmisiones, de transmisión, viste que vos tenés loteado el país en cuanto a los transportistas, los distribuidores, bueno, a los generadores. Bueno, yo creo que tenemos una apuesta muy fuerte a la energía eólica porque cuando hablan de minería verde, es minería que empieza a utilizar en sus procesos energía renovable. Entonces, esa es una oportunidad también de inversión porque el Estado está fundido y esto es lo que ha pasado, no puede asegurar toda esa infraestructura que necesita la minería del cobre para funcionar. También tiene que venir ahí a la actividad privada. Por eso te digo que nos vamos a poner a trabajar desde el primer día, desde el 10 de diciembre en estos temas. Me quedaría hablando toda la mañana porque la verdad que tengo inagotables preguntas para Mario Capello. Muchas gracias por acompañarnos. No, no, al contrario. Es la graciosa yo. Un gusto como siempre.